Hola chicos y chicas, bienvenidos a la primera parte de la historia de Breaking Wheel en el libro de Cliffs. Lo odio, susurró Reed con los dientes apretados. Desde el otro lado del pasillo de escritorios, Shelley sopló largos flequillos oscuros de su frente, miró la parte posterior de la cabeza de Julius y luego puso los ojos en blanco hacia Reed. Dime algo que no sepa. Reed la miró de reojo. Solo digo. Julius, como de costumbre, estaba estando presumiendo de sus talentos y luego comenzó a quejarse. Típico Julius. O le estaba diciendo a todos cómo era mejor que ellos o estaba tratando de culpar de su problema a otra persona. Con demasiada frecuencia, Reed había estado en el extremo receptor de esa culpa, junto con el acoso físico que venía con ella. Tienes que ignorarlo, dijo Shelley, como si fuera fácil. Así seó Reed. Es el tipo más. ¿Tiene algo que añadir a las observaciones de Julius? Billings le preguntó a Reed. Billings era la maestra perfecta para esta clase. Pequeña y compacta, una cara sencilla generalmente desprovista de emoción. La jefa de su clase de robótica se movía en movimientos bruscos y precisos que había provocado a más de una conversación sobre si ella era un robot avanzado. La primera semana de clase, el hermano gemelo de Shelley y otro mejor amigo de Reed, Pickle, había postulado. ¿Quién mejor para enseñar robótica que una IA? Pickle estaba convencido de que Billings era un androide. Durante semanas había estado ideando un plan para probar su hipótesis. Debido a que, hasta ahora, el plan implicaba cortar a Billings, Shelley no dejaría que Pickle siguiera adelante con él. Entonces, lo que estaba debajo de la piel de la maestra seguía siendo un misterio. Reed inclinó su silla hacia adelante y se sentó derecho en su escritorio. En respuesta a la pregunta de la señora Billings, dijo Mmm... no. Reed no pudo agregar las observaciones de Julius porque no las había escuchado. Todo lo que escuchó cuando Julius habló fue el fuerte tuang nasal del imbécil. Julius nunca dijo nada que quisieras escuchar, de todos modos. Solo hablaba en insultos, quejas o fanfarronadas. Billings dejó que sufría mirada de ojos azules en Reed por el tiempo suficiente para que él comenzara a retorcerse antes de que ella volviera a aceptar su atención en la clase en general. Se quitó el largo y ondulado cabello rubio del hombro mientras hablaba. Así que hablemos de la preocupación de Julius. ¿Qué podría hacer Dilbert para evitar que su control remoto afectara el exotraje de Julius? Reed sabía que la discusión de la clase iba a ser un refrito de controles remotos infrarrojos contra radiofrecuencia. Y como le había aburrido la primera vez, decidió que no iba a escucharlo por una segunda vez. Además, no importaría cuánto escuchara. En este punto del semestre, sabía que iba a estrellarse y quemarse su proyecto a pesar de lo que aprendiera o no aprendiera. Reed miró el esqueleto de tamaño mediano, parcialmente construido, sentado en su escritorio. Había estado trabajando en ello desde que Billings asignó su proyecto del semestre de primavera. Pero parecía que acababa de comenzar porque parecía haber perdido demasiada información pertinente en las conferencias de la clase. Había tratado de usar el libro de texto para ayudarlo a llenar los espacios en blanco, pero no lo entendió completamente. Cuando Billings introdujo por primera vez el concepto de exoesqueletos, los definió como marcos crudos que podían unirse a otras cosas para mayor movilidad. Luego explicó cómo se podría ampliar eso si las fuentes de energía de los marcos pudieran agregar suficiente funcionalidad para controlar al usuario. Eso es lo que había dado su gran idea de proyecto. Tenía la intención de hacer algo que encajara sobre la muñeca extremadamente molesta de su hermana pequeña Alexa. Pensó que sería genial hacer que la pequeña muñeca asustara a su hermana. Una broma fraternal clásica. Pero su visión, en este punto, no era probable que se convirtiera en realidad. Shelley y Pickle tenían sus proyectos a mitad de camino antes de que Reed hubiera conseguido incluso una décima parte del suyo. Y ahora ambos estaban terminados. Un par de semanas antes de la fecha prevista para el proyecto. Es cierto que el robot de Pickle era insignificante. Aproximadamente del tamaño de un pequeño automóvil a control remoto. Solo un pequeño esqueleto de metal vagamente en forma de hombre sin mucha personalidad. El robot de Pickle no era mucho para mirar, pero su robot tenía habilidades locas. Con su control remoto personalizado trucado, prácticamente podía hacer que la cosa bailara breakdance. El robot de Shelley era similar, pero con forma de perro en lugar de forma de hombre. Era aproximadamente del tamaño de su labrador, Tales, que llevaba el nombre de un hombre que Shelley dijo que fue el primer científico. Viviendo entre 624 a.C. y 545 a.C., Tales de Mileto era un tipo griego antiguo que hacía muchas cosas de ciencias y matemáticas. Rip podía recordar el nombre del tipo y cuánto vivía, pero por alguna razón no podía recordar nada de lo que Shelley había dicho que el tipo hizo. No es que nada de eso importara. Lo que importaba era que se suponía que el robot de Shelley imitaría a un perro bien educado. Y por lo que Rip podía decir, probablemente podría ganar una exposición canina con la cosa. Iba a obtener una A, como siempre lo hacía. ¿Por qué dejó que los gemelos lo convencieran de tomar esta clase de todos modos? Claro, eran sus mejores amigos, pero eso no lo convirtió en un nerd de la ciencia como ellos. Rip estaba interesado en las computadoras, pero no en relación con la robótica. Quería combinar su amor por la ficción con su aptitud para la programación para convertirse en diseñador de juegos. No era ingeniero y apestaba construyendo cosas. Shelley y Piccolo lo sabían. Después de todo, Shelley era la que no podía dejar pasar un año sin recordarle su completa ineptitud que se remontaba a los bloques de construcción con los que habían jugado cuando tenían 5 años. Ahora eran estudiantes de primer año y, sin embargo, Shelley se rió de cada modelo científico y diorama de eventos históricos que se le asignó. Cada uno de los esfuerzos de construcción de Rip le recordó a la cabaña de troncos que Rip, de 5 años, había construido. Una cabaña que se parecía menos a una cabaña y más a las secuelas de una explosión. Pero a pesar de esa costilla de buen carácter, sabía que Shelley no lo había convencido de ir a esa clase solo para que pudiera reírse de él. Y en cuanto a Piccolo, estaba demasiado desinteresado en las deficiencias de los demás para orquestar la humillación de Rip. Es divertido cuando tomamos clases juntos, le había dicho Shelley a Rip cuando se inscribió. Piccolo había gruñido de lo que parecía haber sido un acuerdo o desinterés y compromiso. La verdad era que Rip haría casi cualquier cosa que Shelley quisiera que hiciera. Eran amigos, y habían sido amigos durante demasiado tiempo para que ella pensara en él como algo más que un amigo. Pero pasó más tiempo del que admitiría pensando cómo sería si él y Shelley fueran más que amigos. Pero después de casi 10 años, la idea seguía siendo lo que su padre llamaría un castillo en el cielo. Pero tal vez no fue así. A veces, cuando hablaba con Shelley, ella lo miraba con algo parecido a la admiración. Como si lo estuviera considerando bajo una luz diferente. Tomemos el castillo cliché en el cielo, por ejemplo. Un día, cuando Rip, Piccolo y Shelley se bajaban del autobús, Shelley estaba hablando de querer algo que era imposible. Rip había visto las nubes que se parecían exactamente a un castillo. Había señalado las nubes de forma de castillo y le dijo a Shelley. Mira, un castillo en el cielo. Eso significa que los sueños imposibles pueden suceder, incluso si es en otra dimensión. Solo estaba jugando. Pero Shelley dijo. En realidad, tiene razón. Y ella lo había mirado con los ojos entrecerrados como si de repente se hubiera vuelto interesante. Rip miró a Shelley ahora. Su atención en la señora Billings, Shelley estaba masticando las puntas de su grueso cabello negro. Lo llevaba en un estilo meticuloso de mentón, que ponía los extremos justo al nivel de la boca. Siempre se mordía el pelo cuando se concentraba. Fue una de las pocas pequeñas imperfecciones que notó en ella. Y al igual que todas sus otras imperfecciones, era irremediablemente encantadora. No, no creía que Shelley y Piccolo quisieran que se humillara para su diversión. Eso era malo. Y no eran malos. Tal vez a veces eran un poco irreflexivos porque se envolvían en sus libros y sus proyectos y se olvidaban de actuar como niños normales, pero no eran malos. Ahora, Julius era malo. Rip lanzó una mirada sucia a las ingeniosas olas rubias que caían en cascada por la parte posterior de la cabeza de Julius. Shelley le dijo una vez a Rip que el cabello de Julius era de ensueño, a pesar de que admitió que su personalidad era entre detestable y execrable. La última palabra, entre otras, le enseñó a Rip a nunca más comprarle un calendario de palabras para su cumpleaños. ¿Por qué tiene que usar un control remoto de radiofrecuencia? Julius se quejó a la señora Billings. No quiero que su estúpido control le diga a mi exoesqueleto qué hacer. Mis oídos. Peso Rip. Cuando Julius se quejó, su voz subió una octava y sonó como una comadreja asustada con la cabeza fría. ¿A quién le importaba el cabello del sueño? Me hace sentir nusias. Peso Rip. ¿A quién le importaba que Julius fuera alto y musculoso y que las chicas superficiales que calificaban a los niños por su apariencia y o dinero, en lugar de por el carácter, pensaran que él era un semental? La voz de Julius le dijo a los oyentes todo lo que necesitaban saber sobre él. Era una comadreja que actuaba como un idiota para que la gente no notara toda esa comadrejería. Toda la ropa cara que llevaba Julius tampoco cubría su identidad esencial de comadreja. Ninguna cantidad de jeans negros ajustados, zapatos de balocesto de millones de dólares, camisas de diseñador o bufandas de cachemira podrían disfrazar a una verdadera comadreja. Rip miró el pie de metal colgante del desgarbado exoesqueleto de Julius, que colgaba del lado derecho el escritorio de Julius. El proyecto de Julius era un traje esquelético que tenía la intención de usar. Una colección de marcos de metal unidos a articulaciones mecánicas en los hombros, codos, caderas y rodillas, el exo traje de Julius tenía corredas de cuero y abrazaderas de metal que mantendrían el artilugio en su lugar en el cuerpo de Julius. Se había jactado de que lo haría aún más rápido y más fuerte de lo que ya era. Lo que sea. Rip pensó que los exo trajes se parecían un poco a los andamios, lo que una raza de personas diminutas podría crear y adherirse a un cuerpo humano para poder trepar y repararlo. Rip deseaba que el traje de Julius fuera un andamio y que huyera a una raza de personas diminutas que pudieran arreglar a Julius, que ciertamente necesitaba reparación. ¿Dilbert? Dijo Billings. Pickle levantó la vista. Su verdadero nombre era Dilbert, pero su familia y amigos cercanos lo llamaban Pickle, un juego de palabras con Dil. ¿Puede explicar a la clase su racionamiento para usar el control remoto de radiofrecuencia? Claro, pero no solo estoy usando un control remoto de radiofrecuencia, estoy usando el radiofrecuencia como un extensor de infrarrojo. Quiero que mi control remoto sea efectivo a través de las paredes. Pickle lo disqueó. No creo que el problema sea mi control remoto, de todos modos. He logrado mi objetivo con mi control remoto. Si no ha logrado su objetivo, no depende de él hacer ajustes. ¿Por qué no instala un filtro RFI en su ruta de señal? O podría cambiar su frecuencia. O podría revisar sus macros. Puede que los tenga programados demasiado cerca a los míos. Pickle o disqueó de nuevo. No tenía resfriado. Solo era un rastreador perpetuo. Bajo y moreno como su hermana gemela, Pickle desafortunadamente no obtuvo la apariencia de su hermana. Shelley era realmente bonita. Era solo que nadie, aparte de Rip, parecía notarlo porque era muy intensa. O tal vez tenía que ver con las camisas holgadas con botones que siempre usaba con jeans. Pickle, por otro lado, nunca sería llamado bonito. Con sus ojos inusualmente profundos y una sola ceja negra, una nariz larga y una boca extrañamente pequeña llena de dientes torcidos, la apariencia de Pickle no iba a abrirle puertas. Iba a tener que confiar en su inteligencia para pasar por la vida. Afortunadamente, tenía mucho de eso. Pickle entrecerró los ojos hacia Julius para dar el golpe mortal. Incluso podría haber robado mis macros. ¡No lo hice! Julius entró en la erupción. El sonido salió como un cruce entre una bocina y un chillido. Billings presionó un botón en su propio control remoto. Un control remoto que controlaba al menos una docena de creaciones robóticas en la habitación. Los brazos robóticos unidos a un mono que sostenía platillos arrojaron los platillos y volvieron a juntarlos. El sonido metálico creó un silencio en el aula. Julius cruzó los brazos y se puso de mal humor, pero ya no se quejó. Todos los demás estaban quietos. Después de 5 segundos, Billings dijo con calma en su tono plano y uniforme. Dí en verdad a ser excelentes puntos, Julius. Le sugiero que intente implementar algunas estrategias de modificación propias. La robótica exitosa no se trata de hacer que los otros hagan cambios para que su creación funcione correctamente. Vivimos en un mundo lleno de señales de radio y frecuencia. Va a tener que resolver ese problema utilizando las técnicas y hacer conocimiento que aprendió en esta clase. Reed sonrió a las orejas rojas de Julius. Toma eso. Reed miró alrededor de la habitación para ver si alguien más estaba disfrutando de la vergüenza de Julius tanto como él. Su mirada se posó en Lía, una chica llenita con gafas redondas a quien Reed había admirado durante gran parte del año. Nadie quería hablar con ella, pero su actitud feliz y su confianza en sí misma eran inquebrantables. Lía notó la mirada de Reed y le guiñó un ojo. No estaba claro si el guiño era o no un disfruteco partido de la incomodidad de Julius, pero Reed le sonrió de todos modos. El resto de los 15 niños de la clase no miraron ni a Julius ni a Reed. Todos estaban jugando con sus proyectos o mirando a Billings. Sorpresa. Esta clase no era exactamente una sección transversal de estudiantes de primer año normal. A excepción de Julius, que era una extraña combinación de atleta, cerebro y matón, todos los demás en la sala podrían haber estado en la carrera por geek del año si hubiera tal concurso. Había más gafas, malos cortes de pelo y ropa que no coincidía en esta sala que en el resto de la escuela combinada. La clase de robótica también podría llamarse clase Misfits. Ahora, dijo Billings, si no hay otras preguntas o quejas... Nadie dijo una palabra. Nadie se movió. Bueno, Billings se puso de pie y se acercó a la pizarra. Pasemos a una discusión más profunda de los actuadores. Entiendo que algunos de ustedes están teniendo problemas allí. Entonces, ¿cuáles son los cuatro tipos comunes de los que hablamos la semana pasada? La mano de Shelley se disparó. Reed reprimió la sonrisa. Shelley nunca había encontrado una pregunta que no quisiera responder. Y por alguna razón, siempre disfrutó ver su pequeña mano cuadrada con sus uñas mordidas en el aire, vibrando con entusiasmo. Su emoción era audible a través de las pulseras de cuentas que le gustaba usar. Se juntaron mientras ella esperaba que Billings la llamara. ¿Sí, Shelley? Motores eléctricos, solenoides, sistemas hidráulicos y sistemas neumáticos. ¡Excelente! Mientras escribía la respuesta de Shelley en la pizarra con su mano derecha, Billings presionó otro botón en el control remoto de su mano izquierda. Un pequeño esqueleto en forma de araña se arrastró por la pared interior del aula y pegó una pegatina en forma de bombilla en la fila junto al nombre de Shelley, que estaba en una enorme tabla que incluía todos los nombres de la clase. Shelley tenía más pegatinas que nadie. Reed no tenía ninguna. Reed se apartó de la estúpida tabla y miró por la ventana a los pequeños brotes de color verde pálido en los robles fuera de la escuela. Se preguntó si podría ver los brotes hacerse más grandes si los miraba el tiempo suficiente. Ver crecer los árboles tenía que ser más interesante que esto. Uno de los personajes robóticos de Billings comenzó a marchar arriba y abajo de cada fila entre los escritorios. El exoescreto tenía la forma vaga de un caballo. Sus pies en forma de pezuña aplaudieron contra el piso de linoleo gris mientras pasaba por delante de los sucios zapatos deportivos de Reed. Reed estaba bastante seguro de que el robot estaba moldeando un ejemplo de un actuador hidráulico. Pero también fue neumático. ¿Cómo esperaba la señora Billings que alguien prestara atención en esta sala llena de personajes animados, exoesqueletos y partes robóticas? Era una sobrecarga sensorial, como tener una clase en un circo. Además de eso, a pesar de que Billings vestía trajes de pantalón conservadores, obviamente le encantaba el color rojo, que salpicaba todas las paredes institucionales de color amarillo pálido en la escuela en forma de enormes carteles y miríada de gráficos. Fue una distracción. Un pedazo de papel aterrizó en el escritorio de Reed, junto a su patético exoesqueleto. Parpadeó y miró a la señora Billings. Tenía la espalda a la clase, así que le extendió el papel. Erna nota de Shelley. ¿Vienes a casa con nosotros? ¡Larga sesión de deberes! Seguido de una carita sonriete. Shelley pensó que las largas sesiones de tarea eran divertidas. Miró a Shelley. Estaba mirando a Billings, pero asintió cuando Reed le dio un pulgar hacia arriba. No es que quisiera hacer la tarea, pero sí quería irse a casa con sus amigos. Y además tenía que hacer la tarea. Al menos cuando estudió con Shelley, Pickle obtuvo mejores calificaciones. Billings despidió la clase. Pickle agarró su robot y saltó. Hacía esto todos los días porque era la última clase antes del almuerzo. A Pickle le encantaba comer. Esa era la única otra cosa que tenía a su favor. Pickle comía más que Shelley y Reed juntos. Y no tenía mucha más carne que su rojo de esquelético de metal. El niño tenía el metabolismo de un colibrí. Hoy, Pickle tenía una prisa aún mayor. Hoy fue mediodía, porque todos los maestros tenían alguna conferencia a la que ir. Se habían cancelado las actividades extraescolares. No habría autobuses tardíos. El director había anunciado esa mañana que la escuela sería cerrada a mediodía. Esto significaba que Pickle y, por supuesto, Shelley y Reed estaban en una tarde de los excelentes bocadillos que la señora Girard preparó para los gemelos y su hermano pequeño, Ori, en días especiales como este. ¡Suscríbete! 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 Gracias.